Hola, ¿qué tal? Yo soy Linda Rivera, tengo 21 años, estoy hace tres meses en Bogotá y vine a experimentar de todo, y cuando digo de todo, es de todo. ¿Trabajar en radioactiva? Todas las mañanas escucho, radioactiva, no porque yo quiera. Mi compañero de apartamento todos los días me despierta con esa veracabulla y siempre esa zona anda radioactiva y hay tremendo desorden y uno dice, hey, pues puta, yo quiero ir allá que me paguen. Ay, quisiera en esos momentos, no sé, recibir un masaje delicioso en la espalda, estar pasando por acá un poco de dulce. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Linda Rivera, tengo 21 años de edad, soy santanderiana, soy arrecha al bueno y estoy aquí en Bogotá hace tres meses. Vine a estudiar cine y televisión y por supuesto, quiero ser la gallinita del gallinito. Ahora sí me pongo como loca para allá bailar en el tubo así, lo veo muy bonito. Quiero hacer algo sexual, en mi finito.